Te amo y más de lo que puedes imaginar Te amo además como nunca nadie jamás lo hará En esta canción va mi corazón Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar Te miro y más y más y más te quiero mirar Te amo y sabrás puro sentimiento y no hay nada más Y sueño llegar a tu alma tocar Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar Ruego a Dios tenerte a mi lado y entonces poderte abrazar Si no estás aquí Algo falta yo por ti pelearé hasta el final Te amo y más Te amo y más sabrás Dios tenerte a mi lado y más Gracias por ver el video